Irina Baeva ya tiene un nuevo nidito de amor. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo va su sábado? Pues yo les platico que yo estoy en el proceso de mudanza. Aquí está la nueva casa, vacía, pero yo ya en ella. La guapa rusa anda en proceso de mudanza y todo indica que este sería el sitio que compartiría con su gran amor, Gabriel Soto. Ahora resulta que cualquier persona que tenga dinero porque trabaja puede ser entonces alguien a quien tengan que investigar y si en esta ocasión fue mi esposo, pues ni modo, que lo investigue.